La sinceridad Conocerme no es una idea, una esperanza o un deber Es un sentimiento irresistible Y no sé de antemano hacia dónde me lleva Quiero encontrar algo Que sea verdaderamente yo Mi pensamiento se abre a una interrogación De pasivo se vuelve activo Veo que mi pensamiento está lleno de sí mismo Y que solo ve su propia ocupación Verlo me libera de él, libera la energía Puedo ver y siento el querer ser Necesito una sinceridad sin compromiso Para acercarme al umbral de una realidad desconocida Todo lo que conozco, lo conozco a través de mi pensamiento A través del condicionamiento de mi pensamiento Para conocer mi verdadera naturaleza Debo ir más allá de la actividad de mi mente ordinaria Esto no quiere decir negarla o querer cambiarla O oponerme a ella Esto quiere decir primero comprender su funcionamiento Y ver cómo me condiciona Una cierta paz, una cierta claridad Vendrá entonces de esa aceptación Esta actitud es mi primer contacto con lo desconocido Mi propia mente se vuelve entonces parte de lo desconocido Y su manera de aportar sus recuerdos y sus conocimientos Que constituyen todo su trabajo Se me muestra bajo otra luz Soy yo quien se perdió en ella Buscando una seguridad me entregué a ella Busco lo que soy y necesito ver ese condicionamiento En el que estoy a cada instante Me amenaza porque soy engañado por él Llego un momento donde veo que no sé Es decir Que me vacío de todo el contenido de mi memoria No sé lo que soy más allá de mi conciencia habitual Y no hay nada en mí que me permita saberlo Mientras no haya vivido ese hecho La experiencia que puedo tener de mí mismo Será siempre bastante superficial Mi sensación pertenece a ese estado En el que lo conocido Se interpone y no me deja penetrar En las capas más profundas desconocidas de mí mismo Una relación entre los tres centros No se establecerá por la fuerza Sino por la comprensión inmediata En el mismo instante de esa falta Y de la limitación que ello implica Es posible volverse más consciente de la sensación Y mediante un soltar Tener la impresión, la sensación De la energía que hay en mí Pero veo que mi pensamiento No se fusiona realmente con mi sensación Por el contrario La sensación se desprende completamente de él Se produce como una contradicción Entre estos dos cerebros Y mientras más trato Más aumenta la contradicción Siento la falta De algo esencial Algo íntimo Que revelaría una nueva comprensión ¿Cómo evaluar esa condición en la que me encuentro? ¿Cómo evaluarla hasta el límite? El sentido de la sinceridad Aparece en la pregunta misma En el problema mismo El momento en que la pregunta El problema se plantea Es un llamado hacia el sentimiento Que aparece entonces Bajo el aspecto De la sinceridad Lo que aquí se pide Es una sinceridad sin concesiones Sin la sinceridad No sabré Y mientras más se encaro el hecho real Lo que está frente a mi vista Más se purifica mi emoción Yo soy sincero Finalmente mi emoción se fusiona con el pensamiento Y la sensación Y me siento diferente Unido Hay una transformación de mi estado Que sobrepasa el estado de mi yo ordinario Abdico a mi voluntad Para corresponder a la voluntad del vacío En esa pasividad voluntaria Vivo mi transformación Paso de una densidad a otra En ese deseo de una sinceridad Sin concesiones El que me vuelve sensible El que me hace escucharme Me lleva hasta el umbral Donde pasaré De mi consciente ordinario A un consciente más amplio Es en ese momento de prueba Para mi sinceridad Para mi sentimiento Que el sentimiento de mí Es puesto en pregunta ¿Alrededor de qué gira? Tengo un deseo De dejar la zona de mis pensamientos Y de mis emociones Para estar más atento A lo que me parece presentir Como verdadero Más allá de ellos Cuando me acerco A ese umbral De una realidad desconocida Observo los impulsos Los pensamientos Los deseos Que me harán actuar En una actitud nueva Una manera nueva Que se forma allí Pero es algo Que no está asegurado Solo lo encuentro En el momento preciso En el que un deseo De sinceridad Me quema Hoy me hago la pregunta ¿Tengo fe en algo? ¿Cuándo es que siento fe? ¿Y cuándo aparece la duda? Hay oscilaciones continuas Entre la fe y la duda Pero no logro mantener Ese movimiento Bajo mi mirada Ni comprenderlo ¿Qué me falta? Mis pensamientos Y mis emociones Se suceden Tienen un sentido Una razón de ser Pero no lo puedo descubrir Porque solo son Una parte Una pequeña parte De mi presencia Detrás de ellos Está la fuerza de vida Que su aparición me esconde Cuando los veo Me someto a ellos Como si fuesen Lo esencial Pero no lo son Aceptarlo teóricamente Es una cosa Pero vivirlo Experimentarlo Es otra A través de una parte Nunca puedo ver el todo Pero si comprendo el todo La parte adquiere su valor Su sentido Y sé Porque ella Está allí Ahora bien Mi mente Mi pensamiento Necesita ver el todo Mientras sea llevado Por los movimientos Parciales Y sea detenido Por ellos Mi visión Seguirá siendo Falsa Necesito sentir El todo Para conocer Lo verdadero Lo real Debo experimentarlo Debo reconocer En mí Una realidad Casi Inasible Pero de la cual Sin embargo No puedo dudar Debe parecer Más real Para mí Que todo lo que Conozco de mí Como esencial En ese momento La fe es tocada No es una fe Inculcada Una creencia En un ideal Una abstracción Sino un momento De reconocimiento De haber vivido Algo Que supera La percepción De mis sentidos Que conocí Por un sentimiento Que supera El sentimiento De mí Que es habitual Al mismo tiempo La fe No está a mi disposición Algo en mí Pide ser reconocido No porque lo piense Sino porque siento Su acción Si quiero escucharla Cuando pienso en mí Nunca recibo La impresión De mí mismo De esa manera Porque hace falta Más Que mi pensar Para recibirla Pero es justamente De esa impresión De la que más necesito La que me aporta La fe La certeza Vivida De haber superado Los límites De mi yo ordinario ¿Es esto posible Para mí? Si entro En la experiencia Veo enseguida Que algo espero Pero no hay nada Que esperar Todo está ahí Sin embargo Espero Espero una sensación Es decir Algo que conozco A través de mi cuerpo Creo que mi pensamiento Y mi cuerpo Deben hacer algo Cuando me doy cuenta De ello De pronto veo Que ese acercamiento Es falso Y me siento más libre Hace un rato Me parecía Que mi cuerpo Estaba por un lado Y una energía Por el otro Ahora Porque ya no pienso Con palabras No voy con mi pensamiento Sobre uno Lo sé Lo sé Esta fe Actúa Sobre mí La escucho La fe Es intransmisible Ni un átomo De ella Puede ser dado Por un ser A otro La fe Es el resultado De la comprensión Los remordimientos De conciencia En la vida En la vida Hacia el segundo nacimiento Es el verdadero sentimiento De amor El que hace Traspasar El segundo umbral Pero antes De que el sentimiento Puro llegue Tenemos que pasar Por la fe Y adquirir El discernimiento A partir de una fuerza Nutrida por la esperanza Para eso Es necesaria La renovación De la inteligencia Y el conocimiento Que restablece El orden De los valores Y somete a la personalidad Al yo real Creer Esperar Amar Son indispensables Para la evolución Del ser Pero solo se puede Tener esto Si se ha tenido Al mismo tiempo El sufrimiento Voluntario El cual permite Que aparezca El sentimiento Verdadero Hay que sentir Remordimientos De conciencia Lo que es voluntario Es que uno Prepara unas condiciones Para sufrir Voluntariamente Y uno Permanece Frente a su Insuficiencia Sufro Mi insuficiencia Esto desarrolla Una voluntad Un querer Que no se desarrollará De otra manera El sentimiento Verdadero No es una reacción Cuando uno Ha sido tocado Por una fuerza Superior La experiencia Del sufrimiento No es la misma En los momentos En que no logro Sentir Yo soy Como una realidad Siento detrás Siento detrás De todas Mis manifestaciones Un sufrimiento Constante Como si sintiera La falta De algo precioso Es una señal Hasta ahora Mi conciencia No era la verdadera Conciencia Vivía con mis funciones Ahora sé Ahora sé Que puedo ir más lejos Alcanzar nuevas etapas Nuevas capas Y logro En ciertos momentos Tocar mi esencia Como un nuevo centro De gravedad Esta esencia Es como un recién Nacido Que necesito Alimentar Y fortalecer Es allí Es allí donde Debo aprender A mantenerme Allí donde Está mi verdadero Trabajo Cada vez Siento más La necesidad De lo espiritual En mí Que el espíritu Me penetre Y me transforme Sin embargo El paso No está libre Me quedo En la superficie De mí mismo Condicionado Por mi falta Interior De relación Hasta cuando Siento con fuerza Siempre estoy En la superficie Mientras no esté Atento a eso No podré Penetrar más Profundamente En mí mismo Pero cuando Lo veo Y lo siento Bien Hay como una especie De sufrimiento Una carencia Una insuficiencia ¿Acepto O no acepto Estar ante Esa insuficiencia? El sufrimiento No es por mi apego A la idea Que tengo de mí Mi amor Propio Un fracaso En el pasado Es un sufrimiento Por mi propia Indiferencia Mi incapacidad Por la manera En que vivo En ese momento Necesito Sentir Remordimientos De conciencia Para tener Una visión De lo que Falta Para ver Claro Profundamente Quiero someterme Por completo A la voz Interior Al sentimiento De lo divino De lo sagrado En mí Sé Que una energía Más alta Lo que las religiones Llaman Dios Está en mí Ella aparece Si la cabeza Y el cuerpo Están relacionados Hay Dios Cuando dos fuerzas Se oponen Y una tercera Fuerza Las une Podemos pedir ayuda Para unir esas fuerzas En nosotros Podemos decir Señor Ten piedad Para ser Necesito Necesito Reconocer En mí Dos estados De ser Necesito Aprender A reconocer En mí Muy Realmente La diferencia Entre un estado Donde es mi ego El que actúa Y otro estado Donde es el hombre Entero El que actúa Donde me siento Ser un todo Me doy cuenta Cada vez más De que Lo que creo Conocer Viene de mi pensamiento Que no es más Que una proyección De mi pensamiento Hasta mis sensaciones Pero empiezo A saber Que otro yo El principio De la conciencia Existe más allá De mi cuerpo De los pensamientos Y de las emociones La conciencia Sería un principio Separado El pensamiento Puro Que ve Y observa El yo ordinario Si mi yo ordinario El ego Consintiera En ser el servidor Y no el amo Sería el eje De mis esfuerzos Hacia la conciencia Pero eso es imposible Ya que mis Diferentes partes Actúan Separada Independientemente Sin tomar en cuenta El resto De mi persona Entonces En lugar de servir De proteger De ayudar A mi desarrollo Mi ego Mi yo Se infla Y bloquea El camino ¿Quién soy yo? Imposible responder No soy mi cuerpo Permito que se vuelva pasivo No soy mi cerebro formatorio También permito que se vuelva pasivo Ante esta interrogante No soy estas emociones egoístas Hacia mi mismo Las cuales también se vuelven pasivas ¿Quién soy yo? El soltar se hace cada vez más profundo No me relajo ahora Para obtener algo Me relajo por humildad Porque comienzo a ver Que por mí mismo No soy nada Y que en el seno De esta humildad Aparece una confianza Una especie de fe Estoy tranquilo Y estoy bien Donde estoy En paz En ese soltar En ese soltar más profundo Me abro el centro vital En el abdomen El punto de relación Con las energías Que vienen de todos mis centros Que se relacionan entre sí De una cierta manera Ese contacto Me hace sentir Que la totalidad de mi ser Ya no está amenazada Todo está integrado Todo está en su lugar Me siento en un orden justo Que me involucra todo entero Mi cuerpo está en reposo No se tensa En ninguna dirección Hay un movimiento constante De soltar hacia abajo Hacia ese centro de gravedad Desde donde parto Para atender la vida Y donde regreso a mí mismo En ese movimiento De soltar profundo Tengo la impresión De una energía liberada Liberada sin ningún esfuerzo Sin que yo haya hecho Nada para ello Llega como un resultado No es asumida Ni por mi pensamiento Ni por mi emoción Ella no me pertenece Es una fuerza sobrenatural Que obra mientras la obedezca Ella me transformaría Si yo aceptara la experiencia Si no me la resistiera Tratando de dirigirla Aprendo a vivirla Le obedezco conscientemente Ese es el movimiento De mi ser Cuando mi cuerpo Ha alcanzado un estado En el que ya no hay tensión Siento lo fino De la sensación De inmovilidad Como el nacimiento Del ser Y siento que lo fino Del pensamiento Alcanza un grado Donde él Tiene la experiencia De penetrar Y de registrar Todo lo que pasa Siento esa extraordinaria Impresión de existir Cuando estoy así Tranquilo Inmóvil Sin tensión Siento que mi respiración Tiene una gran importancia Una importancia Que nunca le doy Es por ese acto Que participo de la vida Un acto más grande que yo Existo en ese movimiento Un movimiento viviente En el que estoy incluido No es mi cuerpo Soy yo quien respira El recuerdo de sí Es el momento En el que ya no soy Un objeto para mí mismo Cuando la conciencia Ya no deja espacio Para una división Es el momento En que Al sentir la conciencia Siento que soy la conciencia Siento yo El recuerdo Sería el choque emocional Generado Por el momento De contacto Entre todas las energías Que están en mí Esto produce Una vibración creadora Apenas es emitida Ella va a estar sometida A la ley de siete De manera que el recuerdo No puede permanecer estático En mi estado habitual Todo es vago y nebuloso Pensamientos Oleadas de emociones Y de tensiones Lo atraviesan Pero esos pensamientos No vienen todos juntos Se levantan Uno tras otro Es lo mismo Para las emociones Cuando un pensamiento Pasa Otro se levanta Pero entre los dos Hay un intervalo Un vacío Un paro Que es extremadamente Importante Es el momento En que me doy cuenta De que hay una realidad Detrás de los pensamientos Escondida Por el movimiento De ellos Puedo tomar conciencia De lo que está Detrás de mis movimientos Nada dura Lo que aparece Debe desaparecer La desaparición Es tan importante Como la aparición Forma parte Del mismo hecho Pero si puedo Vivir las dos Aceptar las dos Estoy más allá De la aparición Y la desaparición Las contengo En ese momento Mis centros Entran en relación Entre sí La relación Se hace por sí sola La apertura A nuestro ser esencial A los centros superiores Pide un estado De unidad Pero En nuestro estado habitual Nuestro centro De gravedad Siempre volcado Hacia el ego Es desplazado Hacia la parte De arriba Del cuerpo Lo cual nos separa De nuestra verdadera forma El sufrimiento Que resulta De la separación De nuestra naturaleza Esencial Abre la posibilidad De una unión Cuando el sufrimiento Fuerte Obliga a una apertura Hace falta Una decisión Una determinación Para seguir el camino A través de la cual Nuestro ser esencial Nos llama Para poder servir A la expresión De esa fuerza Que necesita Trascendernos Se nos exige Un contacto Perpetuo Con nuestro ser esencial Debemos morir A un nivel Morir en tanto Que ego Para resucitar En otro nivel Quiero abrirme Siento la necesidad De arriesgar Mi posición Bien establecida Siento la necesidad De silencio De un silencio real De un vacío Y al mismo tiempo Querría tomar Tener Para seguir subsistiendo De mi manera habitual No me someto No reconozco No sirvo Quiero servirme Y necesito aceptar Ese hecho Vivirlo Sufrirlo Más que buscar Algún recurso Ese recurso Hoy en día Sería una huida Una artimaña Una manera De apartarlo Inevitable Siento ese Estar cerrado Mi indiferencia Siento esa realidad Que me llama Pero en la que no confío En la que no tengo fe Quiero que ella Se me entregue Tengo miedo Miedo de desaparecer Para ir más allá De esa fragmentación De esa separación De mi ser esencial La energía En su totalidad Necesita fusionarse Necesita estar Completamente liberada Veo la necesidad De esto Lo acepto Lo quiero Para ello Una tranquilidad Absoluta Necesita hacerse En mí En todas mis partes No para lograr Ni para recibir Y apropiarme De algo maravilloso Al contrario Veo mi nulidad Mi apego Mi temor De perder El significado Que me atribuyo En vez de querer Siempre tener la razón Veo mis contradicciones Veo que estoy bajo La hipnosis De la imaginación Veo todo tomado En conjunto El ego Y el verdadero yo Al verme Libero Por un momento Ya no soy el mismo Mi atención liberada Mi conciencia Conoce entonces Lo que soy Esencialmente Es la muerte Del yo ordinario El recuerdo De sí Quiere decir Morir a sí mismo A mi mentira A mi imaginación Es adquirir El gusto De la comprensión Por lo que falta La conciencia De la falta De comprensión En el recuerdo Hay un soltarse Del ego Que permite Entrar en una Conciencia nueva Veo el yo ordinario Como una proyección Del yo Un fantasma La manifestación La manifestación No es algo Separado Sino una proyección De algo esencial Al volver a la fuente Tomo conciencia De lo que se eleva Para no volver a caer De lo que no nace De lo que no muere De lo que es El eterno Sí mismo De lo que no muere 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 De lo que no muere